Vive en una piña debajo del mar Es Patricio Su cuerpo absorbe y sin estallar Es Patricio El mejor amigo que podrías desear Es Patricio Y como a peso es fácil flotar Es Patricio Es Patricio Es Patricio Es Patricio ¡El es vos! Es Patricio ¡Jejeje! Fin de semana exclusivo con Patricio Este sábado y domingo en Nii Más del 100% de efectividad Ya regresamos con más de Soy 101